Hola, hola. Hoy os quiero compartir un experimento que he realizado en el marco de una asignatura que imparto en un máster. Y lo que he querido es probar el impacto de la inteligencia artificial a la hora de resolver un examen que planteo a los alumnos. Un examen en el que les pido no solo que respondan bien, sino que también que aporten su reflexión y que aporten de forma personal. ¿Cómo lo he realizado? He probado cuatro escenarios. Uno primero, en el que he usado un buscador con inteligencia artificial. Un segundo con ChatGPT 3.5. Luego he probado ChatGPT 4. Y por último ChatGPT 4 usando bibliografía y fuentes de la propia asignatura. ¿Y cuáles son los resultados? En primer lugar, el buscador ha llegado al aprobado por los pelos. Sin embargo, ChatGPT 3.5 ha conseguido sacar un 6.4. Muy bien. ChatGPT 4 ha llegado al 9.4. Sobresaliente y un resultado asombroso. Más asombroso aún que ChatGPT 4 con la documentación y la bibliografía de la asignatura ha llegado a un 9.8. Casi matrícula de honor. Un resultado espectacular. Con todo esto, lo que nos cabe es reflexionar y preguntarnos cuál va a ser el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la educación. Y también, cuál va a ser el impacto que tiene y que va a tener la inteligencia artificial en la manera en la que las personas aprendemos.